bueno 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 chicos ahora sí ya después de mucho tiempo vamos a ver la información que nos tiene ubisoft para esta temporada número 4 de este contractor episodio 1 bueno pues como ya les había publicado le subí un vídeo ahora vamos a pasar con las demás noticias que nos tiene ubisoft para nosotros pues principalmente la fecha pues la fecha ya se la saben es el 17 de noviembre o sea el día de mañana se estrena este episodio 1 de la temporada 4 desde contra y desde contractor perdón bueno pues básicamente la temporada trata de taxis y ya después este taxi ejecutivo y después cosas de carga pasando a las sumas aquí están todas las sumas que vamos a poder estar haciendo y ojo amigos que se va a repetir la suma de ese port que la verdad sinceramente está brutalísimo que es el carrera gt amigos míos así que el que no lo consiguió va a poder volver a conseguirlo compadre principales coches que van a estar saliendo en esta temporada 4 va a ser el chevrolet 3100 de steel race el cadillac de bille coupe pl o h 59 2333 si un nombre tan largo yo lo sé de steel race y también la ford chrome victoria de marcos cap de steel race la edición de taxi de marcos cap la verdad sinceramente eso eso lo son los tres primeros coches que van a estar saliendo ya saben que se van a estar agregando entre el mclaren 720 s etcétera 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 pues más coches a lo largo del episodio sobre el mclaren 720 s siento yo que va a salir como en la segunda semana de esta actualización así que hay que esperar yo les traigo la fecha cuando sea así que suscríbete para que no te pierdas la fecha los vehículos del motor paz están viéndonos aquí en pantalla es un cadillac un chrysler la limusina es del motor paz y es de pago muy importante si tú quieres la limusina debes de pagar el pase mañana cuando salga el nuevo pase van a tener un vídeo de si recomiendo no comprarlo también el alfa romeo ese cuadriflogio y el coche gratis pues ya saben cuál es no es este coche que la verdad sinceramente pues está guapo no yo lo voy a conseguir así que bajo hasta en algunos estéticos nos van a estar regalando ahora un casco la verdad sinceramente está guapísimo ahí hay unas ruedas como una vestimenta y eso que no sé que sea la verdad sinceramente pero la verdad sinceramente la actualización está guapa digámoslo así entre comillas veamos a ver mañana qué tal están las actividades bueno pues cuánto va a pesar la actualización la actualización va a pesar un total de en pc aproximadamente 28 gigas en playstation aproximadamente 27 dependiendo de la versión que tengas por ejemplo si tú tienes la edición de gol etcétera etcétera y en xbox aproximadamente 28 gigas también por otro lado si tú eres fanático de los estéticos van a estar agregando 98 nuevos artículos que vas a poder conseguir por medio del motorpass que son 58 y aparte también como recompensa de la light summit así que esto la verdad sinceramente está muy guapo para la gente que carece un poco de estéticos bueno por otro lado ubisoft está arreglando muchas cosas igual si quieres saber sobre todo esto que está arreglando y todo este asunto no es necesario mostrarlo aquí en el vídeo porque si no me tardaría bastante son muchos muchas cosas que está arreglando muchos errores por así decirlo te dejo aquí en la sección del vídeo el link para que vayas y visite sobre todos estos errores saben que a lo largo de este tiempo son 24 nuevos vehículos ya saben que ahorita va a estar disponible el ford con victoria el ford con victoria marcos cap el ford con victoria limousine el cadillac de bille cup de steel racing la chevrolet 3100 de steel racing recompensa de la light summit un proto up one de marcos cap que la verdad sinceramente está muy chido es como un hot rod la gente que hace la summit la verdad sinceramente va a poder hacer esta suma y de urban jam y llevarse estos premios en platino está regalando como un este unas partes de steel racing en plata van a estar regalando partes visuales para el lamborghini aventador de drift y en brox de 150 mil seguidores la verdad pues nada mal por los 150 mil seguidores pues hasta el momento esta es toda la información que se sabe sobre todo lo nuevo que va a estar saliendo el día de mañana así que sin más ya saben mañana gameplays en motor paz enseñándose los y recomendando lo y pues ya saben suscríbete al canal para más contenido nos vemos hasta la próxima hasta la próxima adiós